¡Suscríbete al canal! 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 Grammy Latino, dos por Mejor Canción Alternativa y una por su álbum debut, Déjenme Llorar. Déjenla Llorar, vamos. Me suena un poco como Natalia La Furcada. Muy bien, vamos a quitar esto para no amargarlo, señores. Seguimos con Thomas Jeremy. Él es un conquistador de tierra, mentira, no. Thomas Jeremy, un oyente, que nos dice que la canción de este fin de semana para él fue Mírame de Bella Dance. ¡Me gusta! Sí, sí. ¿Dónde tú estabas, Thomas, este fin de... Como que él estaba con unos fraguitos, así, como una fraguita, una pilita. Está chula. Ay, pero chula, señores. Procedentes de Miami, Florida, Bella Dose es un grupo bilingüe musical. Cale, chicas con herencias culturales de Cuba, Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y Chile. Con letras apasionadas e intrépidas, Mírame, habla de esa situación que todos conocemos demasiado bien. Encontrarte a ti mismo en medio de una relación rota. Súbelo. Súbelo. Si la veas, que era mi play. Súbelo. Si la veas, que era mi play. Ay. 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 Pero me gustó full. Me dale Chazán. Ay. Oye, ¿a qué se va va a ir? Ey, pero... Espérate, no la quita. Déjame darle Chazán. Ay, 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 ay. Una reja. Una apropiación cultural. No confío, espérate. Mira, Chazán ni la encontró. Una mujer. Una espada tranquillera. Me encanta esa canción, de verdad, estoy obsesionada. Oficialmente. Está muy ápera, si el panda la oye. Ni no la ponen en hot y le da su ojo. Seguimos, seguimos con Metropuente Chávez Musical. Nos escribe Giancarlo Sureña, que su canción del fin de semana fue Lavender. Lavender Hayes de Taylor Swift. Ay, ay, ay. ¿Se tal algún nuevo de ella? ¿No me da como videojito grabando la canción? Lavender Hayes es una canción de la cantadora de Dolinés y Taylor Swift. Es la primera pista del décimo álbum de estudio, de Swift, Midnight, que se lanzó el 21 de octubre del 2022. El 27 de enero del 2023 se lanzó oficialmente el video musical. Wow, pero yo no sabía que ella tiene a 10 álbumes ya. Esa muchacha de ella no sabe, esa de ella se está me escribiendo canciones todos los días. Los muchachos a Rieta y le invitan a salir, pues no traigo ya, ¿no? De eso ella sacó una canción. De Sin Vistación. De Sin Vistación. Y se lo comé con Tayota. Ok. Pues sale muy bella en ese video, déjame decir. ¿Ah, tú estás viendo el video? Bella. No, porque Linda sigue. Y por último, nos escribe nuestro amigo Juan Guzmán que la canción que describe cómo fue su fin de semana es Armao de Vivo y con Cuarto. ¡Ah, pues se goza! ¡Ey, ey, 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 ey! Ya, lo vamos a leer a Moza. Ay, Jesús, la pana me encantaba. Diga, hay una sal, puh. Ay, sí. Sal del Pimala. Oiga ahí. Y en mi... Y en mi... No manda a nadie. Me encantó ese gritico. Yo lo amo a él. Es una canción lanzada en el año 2013 del urbano Ericsson Rafael Fernández, mejor conocido como Mozart La Para. Es un rapero y cantante dominicano que ha tenido canciones en la lista de Billboard en cinco ocasiones. ¡Oye! Y tú te acuerdas, el primer Soberano que todo el mundo lo esperaba, él junto con Alexandra. Y él siempre ganaba Artista del Año en la Alfombra. Y ahora le cayó... Del Pueblo, la que sí o qué del Pueblo. Soberano del Pueblo siempre, todos los años. Y le cayó... Y le cayó... Sí, muerte. Tomás. Le cayó feo. Le cayó una tristeza fuerte. Ay, hombre, señores, vamos a la para. ¡Vuelve a como tú eras, Mozart! ¡Vuelve! Señores, hasta aquí, hasta aquí el cuente Chado del día de hoy. Ay, ay, ¿se acuerdan? Vamos a... Una vez. Esa no es... Villano. No, ese... Tapito, el tapito. Villano San. ¿Qué es? ¿Villano San? ¿Villano San? ¿Villano San? ¿Villano San? Siempre estoy moca con lo maco, porque cuando me saca la lengua... Me da a como. Y otra también que él pegó, Mozart, la de Los Montros. Siempre la ponían en los 15 años, en la hora loca y en las bodas. Todavía la ponen en las bodas. Yo creo que él lo contrata. El dinero que consigue de fiesta es por esa canción. Muy chulo Llegan Los Montros con este muchacho. Se los ya. Que abrieron en Los Soberanos. ¡Mira! Llegan Los Montros, men. Llegan Los Montros, men. ¡Ay, Mozart, vuelve! Llegan Los Montros, men. ¡Mozart, te amamos! Llegan Los Montros, men. ¡Queremos en ti! Señores. Yo que viene por ahí con una oportunidad para caer en nuestra tómbola para ganarte la bicicleta de Julén. Gracias a Abre y Pedal. Ahora, el Alfa se veía muy distinto. La primera de él fue Cochebomba, yo creo. ¡Ah, sí! Deplotando Cochebomba, Popo. Algo a destacar del Alfa es que él, pues, ha mantenido su relación con su pareja desde el Génesis por igual, ¿eh? Bueno, eso mismo. Tenemos una llamada. ¡Hola!